Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. No puedo hablar de eso ahora que está empezando el año. Todos, bueno, la mayoría se pone planes, este año voy a conseguir esto, este año vamos a alcanzar esto, este año vamos a hacer esto. Pero termina el año y de 10, uno consiguieron, nueve no, alguno ni uno. Otros sí que me dicen, no pastor, yo ni me pongo los planes para no decepcionarme. Ya, es una decepción eso, ¿verdad? Tantean el año. Tantean el año, a ver qué pasa, yo voy a hacer lo que tengo que hacer, si sale, sale, si no, no. No va a salir, normalmente no va a salir. Yo me propuse en mi vida hace ya muchos años atrás, vivir intencionalmente muchas cosas. Yo me pongo metas, sí, muchas de ellas no las consigo, pero sí, muchas sí consigo. Y muchas de esas metas que consigo son más de las que hubiera conseguido si es que no me ponía ni una. ¿Me explico, verdad? No fueron todas, pero igual fueron muchas. Y esas muchas son más de las que hubiera tenido si es que no tenía ninguna. Entonces, vivan intencionalmente. Ahora la pregunta es, aún así, ¿por qué mis planes fracasan? ¿Por qué no alcanzan lo que tienen que alcanzar? En ocasiones nos preguntamos por qué nuestros planes no han resultado tal y como teníamos pensado. Tuvimos cuidado en planificar cada paso, pero aún así no funcionó. Año tras año pasa eso. Muchas veces, como le dije, ya están hasta frustrados. Dicen, no, yo no voy a más hacer nada. Ahora, quizás, y acá está la clave, porque dejamos a Dios fuera de esos planes. Este mensaje no es para una persona que no conoce a Dios. Esto es para ustedes que conocen a Dios. Pero pastor, yo siempre le oro a Dios para que me guíe. Eso es en serio. De boca puede ser, pero ni el corazón no. Y eso va a molar hoy. Va a ser algo inspiracional, pero siempre va acompañado con un lindo yeyao, ¿verdad? En otro estilo, ustedes sabenlo, ¿verdad? Así que escuchen bien, hermanos. En vez de confiar en Aquel que todo lo sabe y quien tiene todo el poder, dependimos de nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y nuestros recursos para determinar lo que deseamos alcanzar, hacia dónde deseamos ir y cómo completaríamos nuestro plan. Y no está mal, Dios nos dio cerebro para usar. El tema es, ¿le tenemos a Dios en cuenta nuestros planes? ¿Buscamos de Dios su dirección realmente? Y no estoy entregándole un plan en el año. Vamos a esta semana nomás. No, olvídate la semana de hoy. ¿Estás realmente entregándole a Dios todos los planes y decisiones que vayas ahí tomando durante el día siquiera? Porque muchas veces no lo hacemos. Y quiero que, para desarrollar esto, quiero que vayamos a Génesis 11, 1 al 9. Una famosa historia. Del 1 al 9. Esta historia es espectacular porque hay tantos principios que podemos quitar de esta corta historia de 9 versículos. Pero yo me enfocaba en 1. Lógicamente voy a aprovechar para decir a algunos que no tienen nada que ver con la prédica, pero me gustaron y quiero decirle, ¿verdad? Pero vamos a ir leyendo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Aquí es donde Dios divide las lenguas de todo el mundo. Este es el momento donde Dios hace que las lenguas sean diferentes. Miren. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Escuchen esta. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo. Y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Dios mismo descendió. Miren lo que dice Dios. Y dijo Jehová, he aquí. El pueblo es uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra. Y nada le hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. ¿Cuáles son los secretos? Son uno, hermanos. Hablan el mismo lenguaje espiritual y humano. Te pregunto, en tu casa son uno. ¿Por qué muchas cosas no conquistamos? ¿Por qué hablamos diferente idioma? ¿No somos uno realmente? Pero eso no es la predica hoy. Pero te tiro ese tip. Espero que te incomode, sinceramente. Y dice así. Ahora pues, descendamos, dice Jehová. Y confundamos ahí su lengua. Para que ninguno entienda, él habla de su compañero. Así, los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Uno dirá, Kiprio, qué malo que dio, ¿verdad? ¿Por qué hizo eso? Si estaban hablando un mismo idioma. Si tenían un mismo objetivo. ¿Por qué hizo eso? Por eso tenemos que entender toda la historia. Ahora vamos a entender toda la historia. Después del diluvio, del gran diluvio, el Señor le dijo a los hijos de Noé, esta frase que está en Génesis 9.7, no hace falta que busquen, la anoten. Génesis 9.7 que dice, frutificad y multiplicados, procread abundantemente en toda la tierra y multiplicados en ella. O sea, Dios, Dios ya da un plan a todos los hombres, a todas las mujeres de esa época. Pero sus descendientes, los descendientes de los hijos de Noé, se reunieron en una llanura en la tierra de Sinar y dijeron, que está en Génesis 11.4, que acabamos de leer, pero les leo de vuelta, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámosnos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ellos sabían que había un plan de Dios en sus vidas. Y aún así, dijeron, vamos a hacer lo que nosotros querramos. Aunque Dios ya le había dicho de manera específica que deseaba que los seres humanos llenaran la tierra, las personas en Babel optaron por seguir su propio plan, sin importarles las instrucciones que les dio el Señor. Como respuesta a esta rebelión, Dios confundió su idioma para que no pudieran comunicarse entre sí, ni construyeran esa torre. Como resultado, su voluntad se cumplió, pues todos fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. En ocasiones nosotros también actuábamos neciamente como las personas Babel, al dejar de considerar lo que Dios desea que hagamos. Esto no es un caso, digamos, aparte. Esto no es un caso único en la Biblia. Ya Dios hizo esas cosas. Cuando Jesús descendió a los cielos, dejó una orden al pueblo, a los que quedaban, a los cristianos que quedaban, a los del camino, como se le decía en esa época. Y le dijo, vayan y hagan discípulos en dónde? En todas partes, en toda la tierra. Miren, ¿qué hicieron la iglesia primitiva? Se juntaron en pequeñas comunidades, donde todos vendían lo que tenían y traían eso a la comunidad y era distribuido entre todos y era hermoso, era chulina, era lindo. Todos se entendían, todos amaban al mismo Dios, todos creían en Cristo, se repartían, ahí están todos felices, agarraban de las manos y jugaban a la ronda. Todos lindos. Pero Dios no le dijo que hagan eso. Dios le dijo, vayan y hagan discípulos a toda la tierra, no que se queden encerrados ahí cerca de Jerusalén o en Israel, en comunidades. Entonces Dios permitió una persecución. En esa persecución, ¿qué logró? Que la gente perseguida, los cristianos perseguidos, salgan de esas comunidades huyendo y se fueron por todo el mundo. Y lógicamente caían en ciudades, en países donde no conocían de Cristo y su fuego, su pasión por Dios y su pasión por Cristo hacía que ellos prediquen el Evangelio y se estaba cumpliendo la voluntad de Dios que en todos lados se predique su Evangelio. Hay veces que en nuestras vidas suceden cosas que nosotros no esperamos y pensamos que ni siquiera viene Dios. Y yo te puedo decir que puede ser que venga Dios para sacudirnos de una manera. ¿Dónde estuvo Dios en esta pandemia? Dios en su trono siempre estuvo haciendo lo que se le plazca. Es más, Dios propició esta situación para que muchos conozcan de Cristo y para que otros que decían ser cristianos se aparten. Hay gente que siempre está en la iglesia vino una pandemia y ya del caigüe no es lo que tuvo problema no venía más esa gente no va a aguantar una tribulación entonces mejor no más ya podó su árbol y cuando uno poda el árbol ¿qué pasa? Crece. Y muchos encuentran el Evangelio yo me acuerdo durante años con mi hermano y todo el equipo estuvimos hablando con varias iglesias de pastores que ni siquiera tenían email menos transmisión en directo ¿por qué no transmite? Van a llegar a más gente inclusive gente que viajó a España viajó a los Estados Unidos viajó a Argentina que no se puede congregar pero seguramente le extraña puede escuchar mensajes de su pastor no, así nomás, así nomás, así nomás Evangelio viene hace años de su fundación con ese training de medios de comunicación porque nosotros siempre entendimos de que el problema era grande por lo cual la solución tenía que ser grande teníamos que llegar a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible y eran los medios es más la semana pasada les cuento una buena noticia para la gloria de Dios nos avisaron los del Canal 13 que más que vencedores en su horario los domingos el programa más visto en la televisión paraguaya gloria a Dios ¿verdad? más que cualquier programa nos mandaron muy alegre la estadística y muy sorprendidos también porque ahí también te das cuenta que la gente ya no está para la pavada no sé si me explico ¿verdad? grandes programas en Argentina que tenían rating a nivel sudamericano a los dos o tres meses tuvieron que cerrarse porque no tenían más gente que le vea porque ya no están para la pavada la gente se está muriendo se está enfermando se está perdiendo su negocio ¿qué buscan? esperanza y solo Dios tiene esperanza entonces gloria a Dios entonces ¿qué pasó? ¿vino la pandemia y nosotros? tranquilo online web canal de televisión radio y ahí empezaron a llamar muchos amigos pastores desesperados ¿cómo se transmite por redes? yo no tengo ni página empezamos a asesorar entonces les arandeó muchas veces Dios a la gente a nosotros mismos se animaron a hacer cosas que antes no se animaban porque estaban cómodos en lo que hacían de repente Dios propició ciertas crisis en su vida que le empujaron a hacer cosas que antes ni se hubiera imaginado y ese era había sido el tema que usted tenía que haber hecho siempre entonces Dios propicia ciertas situaciones pero el problema es que nunca le tuvimos nuestros planes a Dios antes de eso y caemos otra vez en lo mismo como respuesta a esa religión Dios confundió su idioma en ocasiones actuamos neciamente como las personas de Babel al dejar de considerar lo que Dios desea que hagamos nosotros el Señor desea guiar nuestras vidas nuestras decisiones dirigirnos hacia su voluntad si lo consultamos antes de avanzar sus planes son mucho mejor que los nuestros y acá hay una promesa que a mí me encanta y cada vez que yo estoy triste cada vez que yo pienso que las cosas pueden ir mal yo leo esta promesa está en Jeremías 29 11 yo voy a leer la nueva versión internacional pero es la misma cosa dicen en sus libros Jeremías 29 11 dice nueva versión internacional dice porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma al Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza ¿cuáles son los planes que tiene Dios para tu vida? planes de bien y no de mal para darles ¿qué? el futuro que esperan un futuro de esperanza ¿por qué no le consultamos a Dios? que hermosa promesa yo tengo planes para tu vida son buenos planes son planes que te van a dar futuro y esperanza te van a dejar de hacer tantear la vida te dicen hacer con un propósito te mantengo vivo con un propósito ¿por qué no me preguntás a mí? el mejor atajo que tenemos es preguntarle a Dios ¿qué quiere? por eso es bueno ahora que está empezando el año si tenés algún plan pedirle a Dios que te guíe te direcciones y digas ¿cuáles son sus planes buenos y no malos para darte esperanza y futuro ahora ¿cómo actuamos a pesar de esta promesa algunas veces con necedad orgullo y no le consultamos a Dios sobre esos planes o cómo aplicarlo en nuestras vidas si afirmamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador son dos cosas diferentes hermano ¿cómo hace así eso pastor? ¿ahora te voy a explicar? debemos de buscar su dirección en cada decisión que tomamos ahí me doy cuenta que Jesús es el Salvador de muchos de ustedes pero no su Señor pues hacen lo que quieren y no lo que su Señor desea si Señor soy salvo por la sangre de Cristo en la Cruz del Calvario por su muerte y su resurrección por pura gracia sos mi Salvador pero ¿sabes qué Señor? yo voy a hacer lo que quiera en esta tierra mientras vivo entonces sos mi Salvador pero no mi Señor el Señor de mi vida soy yo en las circunstancias los malos consejos que se yo y Dios no viene y no vino a esta tierra Jesús para morir por algunas cosas Él vino a morir por todo Él no vino para morir en algunas áreas de tu vida estas son tuyas Señor estas son mías no Él vino por todas las áreas de tu vida porque aquel que no escatimó ni siquiera su Hijo Jesús en la Cruz del Calvario vos pensás que viene algunas cosas nomás Él viene por todo porque Él dio todo hasta la última gota de su sangre se derramó por nosotros yo no sé pero para mí Dios es mi Salvador y mi Señor yo tengo que hacer lo que Él me diga tengo que involucrarle en mis planes ahora escúcheme bien Dios nos ama comprende nuestras debilidades sabe lo que es mejor para nosotros y como podemos alcanzarlo y además puede evitar sentir el dolor que proviene de seguir nuestro propio camino es orgullo no yo yo ya sé todo yo ya sé lo que tengo que hacer no para qué yo soy tipo Josué donde yo quiera Dios me va a bendecir cuidado al dirigir nuestros pasos se asegura de que todo sea hecho conforme a su voluntad pues tiene poder para lograrlo necesitamos la dirección de Dios para cada aspecto de nuestra vida decisiones financieras decisiones matrimoniales decisiones laborales decisiones académicas todo lo todo le concierna a Dios Él es Dios de tu vida Él es Señor de tu vida y todo lo que haga tu vida es Él a veces avanzamos por el camino correcto pero no llevamos el paso adecuado por ejemplo el Señor no solo sabe lo que debemos de hacer sino también la manera y el tiempo adecuado hay cosas que Dios te prometió y vos te tiras de punta pensando que es el momento y no muchas veces no es el momento Dios te da una promesa pero no es el momento yo hace 11 años estoy orando por algo que Él me dijo que te voy a hacer hay otro caso que Dios te dice hacerlo ahora y por miedo no lo haces yo quiero decirte que hay dos tipos de temores está el temor que no viene de Dios y está el temor que si viene de Él el primer temor que no viene de Dios es ese temor que te paraliza que por miedo y no fe no te animas a hacer nada en tu vida y después está el temor que te da precaución por ejemplo yo tengo temor pero ese temor de precaución para cruzar la calle no voy a cruzar Mariscal López sin mirar porque yo soy una persona de fe vos no acaso no tenés fe cruzá Mariscal López sin mirar no eso es ser tonto ah tenés miedo no tengo precaución paro miro los costados veo que no venga ningún vehículo cruzo el temor que viene de Satanás el que te paraliza aunque no venga ningún carro ningún vehículo vos no vas a cruzar el temor que viene de Dios el temor que te dice mira nomás y continúa pues yo le digo a la gente el tema de la pandemia tenemos que respetar claro que sí por eso le pido a todos que se pongan bien que no sea hamaca de mentones pero que eso no te impida seguir haciendo tu vida y trabajar sí respeto no vos no tenés fe no yo soy sabio la Biblia dice el sabio ve el peligro y se aparta la Biblia dice no Adolfo Agüero y la Biblia dice que el sabio es aquel que teme a quien a Jehová y si yo soy su hijo y temo a Jehová también soy sabio por lo tanto la Biblia dice que el sabio ve el peligro y se aparta no es falta de fe porque yo sigo haciendo mi vida sigo proyectándome sigo planificando pero con cuidado y si a pesar de eso me contagio bueno que Dios no sostenga pero yo vivo entiende la diferencia el temor que viene de Satanás te paraliza te encadena no te anima a proyectarte a vivir pero el que viene de Dios te da esa precaución para que a pesar de los problemas y dificultades tome los recaudos y continúes y continúes y continúes el rey David por ejemplo experimentó lo que es los tiempos de Dios cuando Samuel se fue a ungirle con el aceite le dijo vas a ser el próximo rey de Israel David habrá preguntado espera un poco Saúl sigue vivo Saúl tiene un hijo se llama Jonathan va a ser el heredero pero bueno Samuel dijo que yo voy a ser rey y Samuel era el profeta de Jehová o sea Dios dijo si Samuel dijo Dios dijo entonces que voy a hacer y le habrá dicho a Samuel bueno mañana a qué hora de la coronación a qué hora me presento al palacio o sea antes Samuel me va a dar la Saúl me va a dar la corona no 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 espera David tenía aproximadamente 17 18 años esa y le dice en pocas palabras y parafraseando le dije mira ya metimos la pata con Saúl contigo ya no ahora va a empezar un proceso vas a ser rey no mañana dice que ese proceso duró entre 18 a 25 años donde él se peleó contra Goliat donde él fue perseguido por Saúl donde él estuvo en las cuevas todo ese proceso duró 25 años porque él fue entrenado durante ese proceso para poder ser rey él no iba a ser cualquier rey él iba a ser el rey que por su linaje iba a ser nada más y nada menos que quien Cristo no era cualquiera por eso que a Jesús le decían Jesús hijo de David y ahí se cumplía la promesa que le hizo Samuel también que le dijo tu reino no tendrá fin a David le hizo la promesa y donde se cumple eso a través de Cristo porque el reino de Cristo no tiene fin o sea lo que él tenía que tener era tan grande que no podía darle a cualquiera si no estaba preparado entonces hay Dios veces que Dios te dice vas a tener estas cosas pero vos no pedís su direccionamiento su tiempo entonces te apresuras y te estrellas y vos decís pero como si Dios me dijo si pero Dios no te dijo cuando hay otros que por ejemplo lo hicieron después de un tiempo y no le salió pero era ahora en esa época a la pucha entonces me confundí no yo no te tengo que confundir vos tenés que estar en comunión con Dios para poder entender cuando es el tiempo no solamente que sino también como y cuando estás en comunión con Dios cuidado algunas decisiones pueden parecer maravillosas desde nuestra perspectiva pero si no son de parte de Dios o el plan de Dios eventualmente nos arrepentiremos de ellas miren lo que dice Proverbios 14 12 Proverbios 14 12 vamos a Proverbios 14 12 sabio Salomón hay caminos que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte nuestra versión dice hay caminos o planes que al hombre le parece correcto pero su fin es de muerte pero muerte de que pastor si yo estoy vivo muerte de sueños que tenía muerte de familia y matrimonio muerte de emprendimientos muerte de muchas cosas que no pudieron vivir por culpa de que vos pensaste que era lo correcto pero Dios nunca te dijo que lo hagas ese fue el problema muchas veces nos creemos más buenos que Dios y no somos más buenos que Dios un ejemplo claro que te puedo dar ahora se me ocurre es este conoce la parábola del hijo pródigo conoce verdad el hijo pródigo ya saben le pidió la herencia a su padre su padre le dio todo se fue tomó malas decisiones lógicamente decisiones que no estaba Dios en el medio porque lo malgastó Dios dentro de todo permitió eso para que él se vaya y se arrepienta como le lleva a arrepentir a una necesidad extrema donde literalmente cuidaba cerdos y comía la comida de los cerdos ese punto de quiebre ese punto de 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 su vida le llevó a un arrepentimiento ¿para qué? para volver a la casa de su padre restaurar relaciones y vivir como lo que era un hijo no un esclavo pero vamos a cambiar la historia justo pasaba ahí Adolfo Agüero el bueno Adolfo Agüero y le veía a ese joven judío yo también soy judío supuestamente y él estaba comiendo la comida del cerdo de unos cerdos que ni siquiera eran suyos y no podíanlo ni cuidar porque el judío no podía hacer eso pero él lo hacía por la necesidad extrema y ahí pasaba el buen samaritano pobre joven y me iba a una pollería le compraba un pollo a les pido con ensalada rusa ¿qué tal? y sopa y le traía porque es lo que Dios querría que yo haga y me voy y le entrego el pollo al espiedo con ensalada rusa y sopa y el joven come qué bueno soy ¿verdad? pero por culpa de esa acción el joven en esa extrema necesidad en vez de arrepentirse dice espera un poco hay gente buena voy a pedirle a todo el mundo no necesito volver a la casa de mi padre aparentemente yo hice algo bueno ¿sí o no? sí pero fue lo que Dios quería no me metí en medio de un proceso que Dios tenía con ese joven no le consulté a Dios entonces mi decisión aparentemente se fue buena pero no la correcta porque Dios nunca me llevó a hacer eso Dios nunca me dijo comprarle pollo al espiedo y darle a comer no te metas era la voz de Dios seguramente que yo tenía que escuchar estoy llevándole yo en un proceso porque quiero que se arrepienta hoy le diste comer a un joven yo estaba llevándole a un punto donde él iba a restaurar la relación con su padre iba a tener un padre feliz un joven feliz comía para toda esa vida anillo ropa de lino fino nuevo vos le diste comer nomás y te crees bueno yo iba a salvar su vida te metiste en el proceso hay cosas que podemos ser de bendición pero si no lo hacemos según la voz de Dios estamos metiéndonos en el proceso que Dios está llevándole a alguien pero es bueno pastor pero Dios no te dijo esperá orá que Dios te guíe no porque sea bueno entre comillas quiere decir que sea de Dios o quiere decir que sea en ese momento lo bueno hubiera sido que este joven se arrepienta vuelva a su casa ahí iba a tener un corazón agradecido iba a tener un papá feliz iba a tener todo de nuevo pero no le diste el pollo yo creo que ahí Dios en vez después Dios te gustó lo que dicen una capete me había dado quien te mandó a hacer eso hace años estoy detrás de esto y ahora vos te fuiste a meter la pata entonces cuidado tengan oídos espirituales vamos a continuar como señores de Cristo contamos con que con el Espíritu Santo quien mora en nuestro interior para guiarnos hacia la verdad pero si despreciamos su liderazgo divino e insistimos en seguir nuestro propio camino el Señor nos dejará enfrentar las consecuencias hasta que nos arrepintamos y regresemos a su perfecta voluntad ahora cuáles son las consecuencias para hacer planes sin Dios o sea cuáles son las consecuencias de hacer planes sin Dios vamos a estas consecuencias voy a decir algunas bonitas nomás no todas algunas primera consecuencia ya no contamos con la promesa divina de provisión y protección escucharon la primera consecuencia de no hacer los planes de Dios no nos dará su ayuda para alcanzar aquello que no es parte de su voluntad como se nos ocurre que Dios puede esponsorear algo que no viene de él ¿eh? ¿quién lo haría? vos no vas a agarrar y ayudarle o ayudar algo a alguien que no nació de vos o que no es tu plan así pasa muchas veces yo te apago los estudios si quieres hacer otra cosa no hay problema hacer otra cosa pero de mi bolsillo no va a salir le dicen los padres nosotros pensamos que Dios es nuestro sponsor de los que nos antoje ¿verdad? y no funciona así ¿por qué Dios no me provee? ¿por qué Dios nunca te mandé a hacer eso? te vacío Él solo esponsorea sus planes ay pero que egoísta pastor Dios no es así espera Ana un poco te olvidaste pero la promesa que te dije al comienzo Jeremías porque yo sé los planes que tengo para ustedes planes de bien y no de mal no porque no sea lo que vos querés quiere decir que Él es malo si no te andas a ver que te estás salvando vos pensás que Él es malo porque esponsoreas sus planes en tu vida no sus planes en tu vida son mucho mejores Él es bueno Él es bueno otro ya no contamos con la bendición divina Marcos 7 7 anoten no hace falta que busquen Marcos 7 7 dice pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá la meta es orar por dirección y no pedirle que bendiga lo que ya hemos planificado hacer así somos nosotros hermanos como hijos e hijas de Dios le pertenecemos y el Señor se compromete a guiarnos y darnos lo que necesitamos recuerden que Dios no es nuestro gerente no es nuestro financista no es nuestro secretario para pedirle que le guste o no bendiga nuestros planes como si nada Señor estos son mis planes quiero tu bendición espera un poco yo soy tu siervo ¿no sos vos acaso el mío? ¿o qué piensas? que yo soy el gerente de tu empresa un ejecutor no es así no es así no funciona así es importante entender los planes de Dios otro limitamos lo que podemos hacer Dios llega donde nosotros no cuando el plan es suyo Él trabaja con y por nosotros llega más allá de lo que podemos llegar y alcanzar su favor se nota en nuestras vidas yo no sé qué va a pasar mañana yo no sé qué va a pasar dentro de un año yo no sé yo yo no sé ¿alguien sabe lo que va a pasar mañana? que levante las manos por favor que sabe lo que va a pasar mañana no alguien sabe qué va a pasar esta tarde que levante las manos exactamente yo sé lo que tengo en mi casa ¿sabe lo que va a pasar? no es el control que nosotros tenemos es el gran control yo soy el dueño de mi vida ¿conocen eso? ¿qué? ¿qué? ¿dueño de qué? lo que pasó hace un segundo ya pasó ya lo que va a pasar en un segundo no sé de qué va a pasar discúlpenme sea trágico te pongo un paro dentro de dos horas ¿control de qué tenés? ¿de ahora? ¿de ahora? ¿de ahora? ¿de ahora? ¿de ahora? ¿de ahora? ese es tu control esa milésima de segundo porque dos segundos después puede cambiar la historia lo que pasó ya pasó entonces ¿quién tiene el control? Dios Dios mira tu vida como si fuera ese mapa donde está la regla de la historia ¿conocen esos mapas? ¿los estudiantes conocen? ¿dónde está la regla? dice mil novecientos tantos primera guerra mundial segunda guerra mundial el hombre en la luna y así ahí y vos ves todo en una página grande ¿vieron eso? yo me imagino que Dios ve así nuestras vidas acá nació acá se le cayó el diente acá se pilló que hay niños acá entonces no me voy a decir iba a hablar los reyes acá esto acá a los 14 años no sabía qué hacer a los 17 años terminó con el amor de su vida y pensó que la vida no iba a tener sentido y pensaba que a los 26 se iba a casar con el amor de su vida pero no importa acá está en su crisis existencial acá se aplazó un examen pensó que era el fin del mundo no, no, el fin del mundo el fin del mundo va a ser tal fecha y a los 90 años se muere tiene hijos y una prenda Dios ve así tu vida Él no le asusta lo que va a pasar Él ya está en el futuro te está esperando todo va a estar bien si lo ves eso cómo no entregarle a Él nuestros planes otro otra cosa revela nuestro orgullo puede que alguno piense que no necesita de la guía de Dios pero eso es una actitud orgullosa al comienzo de cada día debemos de buscar su dirección para lo que enfrentamos y al final del día agradecerle por su protección provisión y dirección no obtenerle a Dios en tus planes es decirle yo puedo solo y ustedes ya saben ya me canso de brigar acá Dios da gracia al humilde y rechaza al orgulloso sea humilde en reconocer que necesitas la dirección de Dios podemos llegar a otros podemos llegar a escoger menos de lo que está dispuesto a darnos muchas veces pensamos al analizar una situación cuál es la mejor opción pero si esperamos y consultamos con Dios puede que nos guíe hacia aquello que es mucho mejor de lo que hubiéramos escogido a mí me pasó como individuo nos pasó como congregación muchas veces voy a contar una anécdota como congregación el pastor ya contó varias veces pero voy a contar otra vez cuando más que eso yo no tenía local propio estábamos buscando un local para comprar y encontramos uno hermoso espectacular lindo en Barrio Herrera digo linda zona el precio era hasta absurdo entonces nos juntamos todos ahí cuando esos miembros que éramos pocos y dijimos nos fuimos a ver este era el lugar este era el lugar todo daba para que ese sea el lugar lo económico el espacio la ubicación pero el pastor no le cerraba y normalmente yo soy el hombre número 10 ¿saben que el hombre número 10 es una línea de manejo gubernamental de las grandes potencias si en su consejo hay 10 personas y 9 están de acuerdo uno siempre tiene que estar en contra aunque estén de acuerdo ¿para qué? para pesar para pesar pensar en lo que puede salir mal entonces se preparan también en lo que puede salir mal siempre el número siempre hay un décimo hombre se le dice siempre el contrera siempre el sorteado normalmente soy yo pero en esta oportunidad fue el pastor también y yo le dije mira Emilio dentro de todo hasta una inversión es si de repente Dios nos va a otro lugar vendemos ese lugar por mucho más caro porque está más caro de lo que nos están ofreciendo no, 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 no siento paz vamos a orar me decían y oramos y haciendo corta la historia si quieren ver la historia larga está en YouTube después de unos meses nos estaban ofrendando este lugar no solamente nos gastamos sino que nos regalaron porque cuando es de Dios sus planes el alcance es mucho mayor nuestros planes se quedan chicos al lado de los planes y resultados que Dios nos quiere dar si nos manejamos dentro de sus planes y tiempos y gracias a Dios que el pastor paró la plata contra todo hasta no enojar muchos se enojaron pero Dios tenía determinada otra cosa por eso necesitamos trabajar en equipo si están en una familia oren como matrimonio oren con sus hijos que Dios le hable a todos y descansen en los planes de Dios que son muchos más grandes que los nuestros ahora resultados de la desobediencia de Dios vamos a proveer los 3 5 al 6 confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas ¿en cuántas cosas? todo y Él te mostrará cuál es el camino a tomar en toda situación debemos de confiar en Dios y descansar en Él y Él nos mostrará el camino por el cual debemos de andar Él el Rey David decía voy a parafrasear oh Señor escudriña mi corazón porque ni yo sé lo que tengo en Él o sea Dios te conoce a vos más de lo que vos mismo te conoces Él te creó Él conoce los lugares más oscuros y profundos de tu corazón y tu pensamiento Él sabe hay cosas que inclusive un sistema de defensa según los psicólogos y los psiquiatras es cuando alguien se bloquea en un área y guarda en un cajón y se olvida de donde está el cajón donde guardó eso Dios lo conoce Dios sabe que algún día lo vas a encontrar y vas a quitarlo y puede destruir tu vida pero Dios tiene el control y que dice acá que busquemos su voluntad en todo lo que hagamos y Él nos mostrará cuál es el mejor camino cuando nos rehusamos a buscar de Dios o a Dios pues estamos determinados a seguir nuestros caminos podemos esperar los siguientes resultados anoten si quieren primero confusión cuestionamos nuestras decisiones nos preguntamos si hicimos una mala lección o no la acción de Dios en la torre de Babel nos muestra la confusión que ocasiona el tomar decisiones sin contar con Él no sabemos si estamos haciendo lo que Dios quería otro pagaremos un alto precio los errores se pagan conocen ese verdad se pagan la desobediencia siempre trae consecuencias no algunas veces siempre así también la obediencia hay bendición en la desobediencia no hay bendición Dios bendice al que obediente y humildemente hace su voluntad la obediencia es fe porque yo no voy a obedecerle a alguien que no creo en lo que me dicen si yo lo obedezco es porque creo si yo creo es porque tengo fe y ahí hay respaldo así que tenemos que movernos en fe otro este es un caso típico lamentación trae lamentación Dios siempre nos mostrará la mejor opción pero hacerlo a nuestra manera nos llevará a perdernos su bendición y a lamentarnos yo conozco gente que tomó decisión hace 20 años y ahora se está lamentando no estoy hablando de matrimonios específicamente pero también tipo Romeo y Julieta no nadie entiende nuestro amor nosotros contra el mundo mi amor boom pero como es Dios digo yo dentro de todo porque a pesar de que ni le tuviste en cuenta y hubo problemas hubo lamentaciones Dios igual restauró seguramente por amor a los hijos que dentro todos son el daño colateral y seguramente no y seguramente aunque no haya sido como querías Dios también un Dios de oportunidades pero ahora te dice ahora teneme en cuenta ¿sí? vamos a escribir una nueva historia pero conmigo no me excluyas de esa historia yo escribí tu historia yo escribí tu historia no quieres leer te va a gustar tengo algo mejor para vos pero buscame yo te voy a mostrar clama a mí Jeremías 33 y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios está a un clamor tuyo ni un requisito clama a mí va a atender el teléfono yo te responderé otra cosa que causa aparte de lamentación es dolor la desobediencia trae dolor emocional principalmente y algunas veces física cuando miramos las decisiones del pasado donde no le tuvimos en cuenta a Dios nos confirma esto y nos hace preguntar ¿qué hubiera sido si es que? es una de las preguntas yo no me quiero hacer en mi vida por eso escribí acá cuando yo tenía 18 años me pasó algo más o menos y fue por falta de decisión tampoco no obré a Dios no decidí nada y durante unos meses me preguntó ¿qué hubiera sido si es que? hasta que un día dije nunca más voy a hacerme esa pregunta hasta tomé la decisión drástica de decir prefiero fracasar en mi vida en muchas áreas y es que voy a terminar haciéndome la pregunta ¿qué hubiera sido si es que? pero Dios no me llama a fracasar Dios me llama a planificar con Él y si ya te pasó a vos como a mí me pasó seguramente gracias Dios en una tontería aprendí una tontería pero si a vos te pasó en algo más grosso ¿qué no te vuelve a pasar? y si a vos no te pasó nunca que no te pase entonces por favor ya no te haga más esa pregunta ¿qué hubiera sido si es que no? consulta con Dios planifica con Dios y ahí vas a poder trabajar y caminar con Él y no te vas a más preguntar ¿qué hubiera sido si es que? porque Dios te va a llevar por sus caminos que no te vuelva a pasar yo sé que a muchos les pasó eso ¿qué hubiera sido si es que? ya tarde solo los lamento el huevo se cayó ahora se rompió se cayó la leche si ya no podemos hacer nada con lo que vivimos pero si podemos hacer mucho con lo que nos falta vivir y Dios es un Dios de oportunidades nunca se olviden de eso Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de oportunidades mientras vivas Dios actúa contigo con amor misericordia y oportunidad cuando partas Dios va a ser un juez aprovecha hoy que vivís que hay corazón que late que tenés visión que tenés esperanza volcate a Dios y pedíle a Él que te muestre cuáles son sus planes empieza bien el año hay gente que me dice pastor yo no me estreso luego por hacer algo fuera de la voluntad de Dios porque yo ni planes tengo luego ese está peor que cualquiera tantea la vida a ver que le toca este año no seas así hay propósitos otra cosa que causa todo esto es desequilibrio y desastre puede ser de índole financiero emocionado de cualquier tipo no seguir los planes de Dios te causa desequilibrio hay algo que me di cuenta que es realmente interesante hace 20, 30 años en los Estados Unidos pillaron de que antes las empresas actualmente muchas empresas en Paraguay hay empresas que también ya siguen esas líneas es que decían a mí no me importa lo que va con tu vida personal siempre y cuando me rindas de la empresa y se dieron cuenta que eso es mentira que nadie es tan profesional para disociar su vida personal de su vida profesional que si está mal con la patrona no va a venir a rendirte en la empresa que si los hijos no están bien no van a venir a rendirte en la empresa que si su economía personal está mal no van a venir a rendirte en la empresa entonces los americanos empezaron a hacer hasta retiros las empresas no cristianas retiros con coach motivacional inspiracional que se yo y lógicamente la empresa cristiana si con pastores tienen capellanía porque se dieron cuenta que su vida personal realmente afecta su vida profesional ¿por qué? porque no es que yo estoy mal acá y estoy bien acá no un área de tu vida que no esté bien desequilibra todas las demás áreas tarde o temprano ¿por qué rinden mal ahora los hijos? los colegios le llaman a los padres ¿qué tal estamos en la casa? ¿y qué tiene que ver la casa con matemática? muchísimo porque algo no está bien allá y aquí no pueden rendir porque somos complejos somos un solo ser entonces si hay algo en tu vida que no está bien va a desequilibrar todas las demás áreas tarde o temprano el hombre de doble ánimo es inconstante ¿en dónde? en todos sus caminos no en algunos todos tardo o temprano no afecta porque no hay equilibrio entonces uno puede disociar un área de otra necesitas tener equilibrio en tu vida y vivir fuera de los planes de Dios y la dirección de Él te desequilibra la vida y eso hace que vivas frustrado amargado enojado cuidado entonces yo quiero que tengan en cuenta eso ahora quiero terminar con esto y pido al grupo al avance de paz para tener en cuenta que voy a hacerte unas preguntas yo sé que el año está empezando yo no sé si están planificando que van a ser de año yo lo hago todos los años tengo área de mi vida un mes decípulo pastor muchas de esas áreas no se cumplen cierto pero antes cuando no tenía ni una ni una se cumplía porque no había no sé si me explico hoy puedo tener 10 y se cumplen 5 bueno no se cumplieron todas pero fueron más de las que antes hacía porque no tenía entonces algo es algo ¿entienden el punto verdad? tengo un norte sea donde ir hay cosas buenas que yo dejé de hacer porque no sentí de parte de Dios no era el momento porque tenía otros compromisos el año pasado acá está mi esposa teníamos viajar 17 días lo estaba unido con mi familia todo pagado una hermosa pareja pastoral nos invitó y yo le llamé y le dije no voy a viajar no puedo le expliqué la situación no era de Dios viajar ahí si antes de este año sí quedamos que este año íbamos a cumplir porque hay caminos que al hombre le parecen buenos ¿no se ve verdad? todo tiene una razón de ser cuando está dentro de los planes de Dios incluso Dios te banca si te equivocas dentro de sus planes como eso te voy a contar un caso le conocen a Pedro ¿verdad? bueno el apóstol Pedro para que sea más específico viene Jesús como si nada un día más caminando sobre las aguas en medio de una tormenta ¿y qué le dice Pedro? Pedro le dice señor si eres tú di que vaya junto a ti el tipo quería experimentar caminar sobre las aguas capo de Pedro legalmente ¿entendés? y Jesús le dice ya está vení y Pedro camina sobre la agua el único hombre fuera de Jesús que puede decir caminé sobre la agua era Pedro una locura empieza a caminar y empieza a ver las olas y el viento y hasta asusta dice y empieza a hundirse ¿y qué hace Pedro? gime grita clama y dice señor sálvame ¿y qué hace Jesús? extiende su mano con poder y le quita del agua le reta le dice hombre poca fe pero le lleva hasta el barco ¿por qué le salva? si él se hunde por su temor porque fue Dios quien le llamó y él le iba a proteger aún cuando falle porque estaba tratando de hacer su voluntad hay veces que nosotros podemos fallar haciendo la voluntad de Dios pero somos sinceros y Dios los rescata no lo hizo mil veces porque él es así él respalda su palabra él respalda su palabra y él le protegió a Pedro y le quitó a pesar de que él se equivocó pero tratando de hacer la voluntad de Dios cuando hacemos planes y te pregunto ahí terminando le pedimos a Dios que nos guíe en serio o le decimos señor guíame para tomar las mejores decisiones amén chau esperá todavía no te dije como no si si ya me fui o somos más simpáticos señor acá están mis planes creo que son según tu voluntad y por qué yo tenía que creer pregúntamela otra pregunta ¿cuáles son las decisiones que usualmente tomas por sí solo? no la tomes por sí solo busca a Dios ¿qué tal le fue cuando no consultó con Dios antes de emprender algo o planificarlo? ¿qué tal te fue? ¿cuál te fue verdad? cuando puso a Dios en sus planes ¿qué tal te fue? se notó la diferencia ¿verdad? ¿y por qué seguimos planificando sin él? la otra estaba viendo en Discovery Channel el camino que usan los jabalíes para correr de los leones son caminos perfectos son de muchas curvas inclusive tienen ramas donde ellos tienen que agacharse o saltar es la famosa hoja de ruta esos caminos según lo que estaban contando ahí en ese canal dice que esos jabalíes lo hacen en mucho tiempo son de escape pero lo hacen después de tropezarse golpearse y en su meta nota acá hay una rama tengo que pasar por abajo o por arriba acá hay un pozo a la izquierda esto y empieza a crear una hoja de ruta en su meta así como lo que corren rally entonces cuando el león le persigue el león le persigue ellos corren y no se tropiezan por ninguna piedra no chocan por ninguna rama no desvían ningún tipo de ¿cómo se dice? de curvas y el león le sigue y se golpea y se tropieza pero la próxima de él le sigue ya llega más lejos león porque ya no se tropieza por la misma piedra ni se golpea por la misma rama ni se come la curva hasta que termina el circuito y el jabalí tiene que hacer un nuevo circuito porque el león ya conoce el que usa para escaparse y yo dije híjole que inteligentes son ¿y cómo somos nosotros como hombres? cien mil veces con la misma piedra nos golpeamos con la misma rama y mira que a diferencia de jabalí no hay nadie que le dicte la hoja de ruta a nosotros sí igual somos unos campeones por eso Dios dice buscame a mí yo conozco la hoja de ruta no seas peor que un animal y ahí entra el orgullo yo hacé todo y si sabes todo no hubieras estado como estás sepa gente sino hagamos eso hermanos aprovechemos que estamos empezando un nuevo año y pensemos en nuestros planes teniéndole a Dios en cuentas y en ellos recuerde nuevamente y le voy a leer esta promesa Jeremías 29 11 les leo porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes dice el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza Dios quiere sentarse con usted hoy solamente esta semana y escribir junto esos planes buenos y agradables que tiene no sólo para su vida sino para los suyos todo lo que yo pienso todo lo que yo hago yo pienso en cómo le va a afectar a mis hijos por ejemplo porque yo soy el capitán del barco mi esposa es conmigo el capitán del barco pensamos todo cuando vos cuando vos soñás cuando vos planificás no solamente le tengas en cuenta a Dios sino que también a los que amás porque ellos también van a ser afectados por las buenas decisiones buenas o malas decisiones que tomás yo quiero que empecemos hoy orando y pidiéndole a Dios que nos guíe si no tenés planes agarrá y busca con él y si ya lo tenés ponéle a criterio de él que los cambie si los quiere que lo afirme si los quiere amén vamos a ponernos a pie y vamos a orar un ratito yo quiero que te pongas ahora si estás en familia si estás con tus hijos si estás con tu esposa esposo padres oren juntos porque son un equipo así como la torre de Babel aunque ellos se equivocaron tenían una sola voz tenían una sola mente iban a conquistar lo inconquistable Dios puede hacer lo mismo contigo yo quiero que oremos mientras oramos un rato quiero que allí ores y le pidas a Dios Señor ayúdame guíame agachen su cabeza oremos Señor cuáles son tus planes para mi vida Señor cuáles son tus planes para los míos Padre Santo que quieres conmigo este año este mes esta semana Señor quiero redimir el tiempo Padre y la única forma de hacerlo es siguiendo tus directrices orales que quieres donde quieres cuando quieres como quieres Señor muéstrame háblame orale a Dios un rato que Él te guíe que Él te hable los novios órenle a Dios antes de tomar la decisión busquen consejo en la multitud de consejos se haya sabiduría dice el Señor él es leves leves Gracias por ver el video